¡Suscríbete! 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 Música Con mi tiempo la esperanza, con mi tiempo la esperanza Es el méxico, mordeo, marido, todo, 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 todo Así, 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 así ¡Aquí está bien esa alegría gigante! ¡Nos queremos para la cinta mañana! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! No lo tengo sonido, no lo es porque no lo voy ¡Qué tiempos lo es que pasa! ¡Aquí está bien! ¡Volver así! ¡Aquí está bien! Ahora sí, dice que lo puedo sentirse por favor La copa es mi me canta Esta canción es el que se tiene una palabra que la van a dar ustedes Solamente cuando diga la palabra paloma ¡Palo! 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 ¡Aquí! ¡Ya dormí mucho! ¡Sí, sí! ¡Láme tus manos! ¡Para subir a subir! ¡Láme tus manos! ¡Para subir a subir! ¡Aquí está bien! 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 de la linda que ella tiene su parte no pides tu mano y haces un minero de la patroa ahora no pides tu mano y esta no me deja que no pides a la prima que no pides a la prima que no pides a la linda hasta cuando me quita a la prima apreciado eso ahora visita vamos a la venta fuerza, fuerza, fuerza si, si, si hasta hace luego y me dejaste sonrisa hasta hace luego y me dejaste me dejaste sonrisa por mi corazón y me llorando por mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Toda la niña, toda la ilusión, toda la alegría de su corazón Toda la niña, toda la alegría de su corazón Toda la niña, toda la alegría de su corazón Toda la niña, toda la alegría de su corazón